¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Los que vienen de Santa Rafaela, que vienen de Cali Colón, ya van a saludar Juan y Dolan. Los que vienen de San Francisco, también por ahí, saludo conmigo, bienvenidos, también de Trabasola, Nueva. Con el equipo Cali que ganó en primer lugar, saludo con el aplauso para ellos, del Pato del Sur, de todos los que nos vamos. Los que vienen de Santiago, le ponen familiares para las cárceles, del Pato del Sur y los que nos van Olvídate vos y menos de mí Y venga donde quieras, pero llévame en tu piel Que al fin de tu camino contenderás mi espalda Que al fin de tu camino contenderás mi espalda Que al fin de tu camino contenderás mi espalda Con el amor que me vive, con el amor que me vive Y cantamos las cosas como lo que pensé que oradote Que te entregarás de a mí El tiempo se guirá, su maje interminable, que sabe dónde va, que sabe dónde acaba Y yo te sentí, por cielo y por mal, confío con mi dedo, mi destino, para morirlo a ser Y yo te sentí, por cielo y por mal, confío con mi dedo, mi destino, para morirlo a ser Y yo te sentí, por cielo y por mal, confío con mi dedo Y yo te sentí, por cielo y por mal, confío con mi dedo, mi destino, para morirlo a ser Y yo te sentí, por cielo y por mal, confío con mi dedo, mi destino, para morirlo a ser Y yo te sentí, por cielo y por mal, confío con mi destino, para morirlo a ser Y yo te sentí, por cielo y por mal, confío con mi dedo, mi destino, para morirlo a ser Y yo te sentí, por cielo y por mal, confío con mi dedo, mi destino, para morirlo a ser Y yo te sentí, por cielo y por mal, confío con mi dedo, mi destino, para morirlo a ser Y yo te sentí, por ahí voy por ahí voy un pronóstico de koche ănamos... Querida que nos acompañe de la pista, hoy tenemos a la base prime, tángalte, lo tanto bonito Hoy compañía de sonido Tellez y fútbol de Cileo Ramos de esto con vueltas llaves, así que... Los que estamos en el mapa tenemos una ciudad ya, queremos ver los primeros regalitos que traemos para todos ustedes, así que queremos verlos en la fin de semana. La segunda, la bonita noche, y eso es lo que más les ocurrido para seguir en el área de las chicas de su grupo.